¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero vamos a formar para saber cómo estamos los grupos. ¿Ya? Sí, sí, al frente formamos. En nuestra vida cotidiana nosotros estamos expuestos a este tipo de movimiento. Yo quisiera en esta oportunidad que levante la mano un alumno para que me dé ejemplos de movimiento circunferencial que se dan en la vida cotidiana. Cuando estás pedaleando tu bicicleta. En el movimiento de la rueda de un auto. Cuando, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana nosotros vemos girar las agujas del reloj. Ahora, yo preguntaba, ¿el último término a cuál de las dos series correspondería? La primera serie va a ser la única que va a tener los números pares. En cambio, la otra no. Todos van a ser números impares. El 62 pertenece a la primera serie porque por la fórmula del término enésimo, el 62 va a pasar a restar con el 2. Saldría 60. Muy bien, esa es una buena idea. Si nosotros estamos estudiando el movimiento circular, entonces vamos a hacer una demostración con estos elementos. Yo hago girar en el plano vertical y vemos que el plumón sigue una trayectoria circunferencial. Lo que nos decía Gastelo, si determinamos el término enésimo de esta sucesión, recordarás tú que si reemplazamos aquí los valores conocidos, como por ejemplo, el primer término, ¿cuánto es? 2. N es el lugar que ocupa. ¿Y la razón cuánto es? 3. A ver, ¿cuántos términos tendría esta sucesión? ¿Cuántos? Claro, 21 términos. Porque te has dado cuenta que al darle el valor 21 a N, generó este resultado. Bien, nosotros hemos trazado aquí en la pizarra este movimiento circunferencial. Nosotros tenemos en el punto A el móvil, ¿no? Luego se traslada al punto B, ¿no? Nosotros vemos de que aquí, desde A hasta B, ha seguido un arco, ¿no? Y que se llama eso desplazamiento lineal. ¿Hasta aquí está todo claro? Sí. Ya, a ver, un voluntario para que efectúe la operación que se ha indicado aquí. Ya, los demás sigan trabajando ahí en sus cuadernos. Se van resolviendo. ¿Y por qué no resuelven? No, pero ahí el total, el total. Ya, muy bien, Gastelo. Y para la otra serie, otra participación, otro alumno por aquí. Y eso lo vamos a demostrar con las ecuaciones. La velocidad tangencial viene a ser el arco desde A hasta B, pero este arco lo describe en un tiempo determinado. Ahora, ¿el arco en qué unidades se mide? El arco se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, la velocidad tangencial, su unidad es el metro por segundo. A mí me había salido 1.492. Ya, hijo, está bien. Pero usted me dijo que me había salido 1.900. Ah, te había escuchado mal. Tenía razón. Estaba correcto lo que has hecho. Está bien, sigue, sigue trabajando. Guarda tu corbata, hijo. Guarda tu corbata. Todavía no tienes corbata en el batallón Perú. Ordenese de seis tallados. ¿Listo? Avance, avance. A la derecha. Derecha. Descanso. Atención. Buenos días. ¡Buenos días! Escuche bien. Primer desfile del mes y están invitados todas las instituciones educativas que cumplen aniversario en septiembre para desfilar. Y nosotros estamos ahí. ¿Comprendido? ¡Sí, señor! Flores, tú desfilaste en el Zor Radiante. ¿Deseas desfilar ahí o en la escolta para el domingo? Ya, quédate ahí. ¿Deseas salir atrás en la sección o deseas salir en el Estado Mayor formando una fila? Muy bien. Ustedes tres, vayan y saquen el Bosque Banderas San Josefinas. Vamos, vamos. Muévas, muévas. Ey, Cortés, saca Mauser. Al patio, a la altura del primer poste, formamos primero. Sin un bus, ¡orche! Somos de finos, a mi mando. Contivos, traen las armas allá. Uno por uno. En orden, en orden. La carta también. Los que siguen, los que siguen. Dejen todo, dejen todo. Avancen, avancen. Ya, para analizar estas sugerencias, vamos a ir leyendo cada una de las pautas que se presentan allí, ¿no? Y poder ir aportando. Y vamos a determinar cuáles son las sugerencias que nos dan para realizar ese trabajo y cómo enriquecer nuestra ortografía. Es importante que ese hábito también sea inculcado por los padres, ¿no? Es muy importante también, ustedes como hijos también pueden invitar a los papás a leer. Pasamos a la lectura de la primera sugerencia. Ya, a ver, ballesteros. Generalmente, los que leen con frecuencia tienen menos errores ortográficos. El estudiante de esta manera se familiariza con la escritura correcta de los términos. Tomar la decisión de mejorar nuestro nivel ortográfico, ser metacognitivos, tener conciencia de nuestras deficiencias. Escribir varias veces la palabra correcta. Aunque parezca anticuado, cuando se repite la palabra, se fija en la mente. Si no sé pronunciar la palabra correctamente, puede ir practicando la sílaba por sílaba y también buscar de dónde es el origen de esa palabra. No ver al profesor como la persona que se va a molestar, quizás, si yo le hago una interrogante ante una duda. Por el contrario, el profesor es la persona más cerca a ti que te puede despejar toda duda. Muy bien, caballeros. Vamos a hacer por parte los entrenamientos. Espero que los zapatos estén limpios y hayan traído su pañuelo, su trapito. Y esos zapatos estén limpiecitos. Siempre hay que mantenerlos. Vamos, si no, hágale mantenimiento de una vez. Hay pantalones que ya están manchados, parece que se hubieran puesto de rodillas ahí. Ya, y la correa, la correa ya me sacan todo lo que es la protección de las hebillas. Vamos, múrese bien la corbata, mírese uno al otro. Hay corbata que se le ven los botones. La corbata no tiene que verse como si fuera lengua cortita. Tiene que llegar hasta la hebilla. La forma correcta de usar una corbata. A la izquierda. Izquierda. Sin compás. Marche. Un, dos, tres, cuatro. La segunda y tercera sección se parece. Esa es primera sección de esos rayantes. Tres metros, ¿ah? No dobles los brazos. Son cinco metros, García. Quiero que entiendas el mensaje. ¡Habla! Vuelva a regresar ahí. Carajo, para ayer. Ya, ahí nomás. Media vuelta, derecha, redoblado. Arche. Un, os, un, os, un, os, un, os, un. Un, os. Alíñate. Eso se ejecuta. El otro queda marcando el paso, Valdera. Espera su fila. Una de gracias, escolta. Los dedos de la mano, nada, ni mierda. La altura de pierna. En la escolta se ejecuta así. Aquí solamente lo único que tiene que hacer es esto. ¿Cuántos pasos marcas? No se acuerdan. Ay, Dios mío. Atención. Un, os, tres, cuatro. Un. La distancia. ¿Cuáles son las distancias de los gallardetes? ¿Cuántos se separan? ¿Cuántos se separan? Un, os. Un, os. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Archen. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, señores. Cuento diez. Quiero verlo. Todas las cosas allá. Ocho. Nueve. Alinearse. Se prepara la garganta, Eslema. Cuando nosotros hablamos de la temática aprendizaje, no solamente estamos viendo el plano de los conocimientos, sino que vemos nuestra integralidad. Por eso, tú te ubicas acá. Y vamos a ver todas las áreas curriculares que nos van ayudando a formar este desarrollo integral tan esperado por la educación del Perú y de nuestros padres y también de tus maestros. A mí como profesora y a ti como estudiante, en este espacio, ¿qué nos interesa? ¿El proceso consciente o inconsciente? En este momento estamos en el proceso consciente, ya que hemos venido al colegio y el objetivo del colegio es aprender. Así que estamos prestando la atención. Les decía que nosotros, a través de un réclame, podemos recibir un mensaje, recibir una enseñanza y, obviamente, un aprendizaje. ¿Ese es un hecho consciente o inconsciente? Creo que es un proceso inconsciente, más que todo, porque el chiste de los comerciales y todo eso es meternos la información de alguna manera. Perfectamente. Y a nosotros, como escuela, ¿qué nos interesa ver el aprendizaje? ¿Como proceso consciente o inconsciente? Sergio. Yo pienso que asistir al colegio vendría a ser un proceso consciente, ya que cada alumno sabe que viene con una intención fija de estudiar y recibir información. ¡Vamos a revelar a mí! ¡Vamos a revelar a mí! Hoy perdiste noción de tu luz Que se fusiona con mí Vos quizás te adentraste de más Ahí, en algún lugar Vueltas cambiantes, horas de parejas Que nos engloban y surgen tan dentro de mí Ese caos que nos rodea Junto a eso que cae Tan absurdo y ajeno a mí Será este suelo que empieza a ceder Por el delirio de atarnos los pies Ay, no, no, vos tenías que ser hoy Eso de mí que antes no era todo, no Y hoy ¿Qué será de tanta ilusión? Y tu tangible relato Que es tan de vos, tan de los dos, tan de todo Que nos hace temblar Vueltas cambiantes, horas de parejas Que nos engloban y surgen tan dentro de mí Ese caos que nos rodea Junto a eso que cae Tan absurdo y ajeno a mí Eso de mí que antes no era todo, no No todas las personas son buenas ¿Qué tipo de personas adultas en mi hogar me pueden maltratar? Nuestros tíos Nuestros padres ¿Y qué va a pasar con ese amor que le tengo a mis padres? Con ese afecto Ese afecto y ese amor se convierten en odio y rincón ¿Y cómo nos sentimos nosotros en nuestro hogar Si nuestros padres, hermanos mayores, tíos, abuelitos Que nosotros queremos muchísimo en el hogar Nos maltratan Señor Nos podemos sentir humillados Y este niño puede ser vulnerable Puede estar expuesto Puede estar propenso a que personas mayores que él Se aprovechen de este menor de edad Son cosas que se dan todos los días Son cosas que pasan, que se escuchan en las noticias Que se ve que sucedió en tal sitio, en otro sitio Que a diario se dan Cualquier persona adulta Que en lugar de ayudarnos Que en lugar de protegernos Se aprovechan de nosotros Y no nos ayudan Y no nos defienden Y qué triste Que nuestra sociedad peruana No nos ayude No nos proteja Yo tengo derecho a educarme A estudiar Pero a mí me obligan Para trabajar En lugar de estudiar ¿Están pisoteando mis derechos? Sí ¿Como niño o como adolescente? Sí ¡Avancen! 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 ¡Retírense! Oiga alumnos No hay manera de salir Arreglese la camisa La camisa Adentro del pantalón Disculpe Bien Dentro del pantalón La chompa Bájese las mangas La próxima vez Yo no quiero verlo así ¿Entendido? Está bien Disculpe profesor Ahora sí puede retirarse Uno, dos, tres, cuatro ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Gracias! 1, 2, 3 Pa, 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 pa Pa, 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 pa Vámonos, vámonos Si no pueden agarrir, háganlo bajo, pero háganlo Si no, que lo que quiero es que el animalito de acá pueda hacer la parada Ya, cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Cállate No, hijo, está desafinada La trompeta, el clarinete Cállate, cállense, cállense Se va a enseñar a su casa a dormir Ahora procedimiento, lee el procedimiento Y usted va haciendo Clavar el tarro por la parte superior Lo hicieron Observa, sácale el clavo Ya está Usted mismo va a ser yo, no, usted va a hacer la experiencia Ahora lo llevan a fuego directo Lleva al fuego directo Por unos minutos Ya no pasa ¿Qué se debe eso que no va a pasar el clavo? Por la dilatación Por la dilatación Por la dilatación de los cuerpos ¿Y qué pasó con el fierro? Aumenta su volumen Aumenta su volumen Aumentó Excelente Me vas a locar Si la canción es triste, es triste Pues no se van a alegrar ¿Sí o no? Haz de cuenta que Lembrita se ha ido con otro Y tú estás ahí que quieres, llorarás Ay, 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 toca sin miedo Toque sin miedo, toque sin miedo Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa La frase Pa, 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 pa No, pues sí, hijo, te falta un sí Pa, pa, pa El agua El agua está subiendo Ya está, está ascendiendo Está subiendo Observen Se ha dilatado Las moléculas del agua calientes Se vuelven más livianas Se han dilatado y comienza a ascender Ya, que siga saliendo Ya Bajo Ah, espérate Espérate, que te marquen Espera Esos cachitos, esos cachitos Ya déjalos allá Pues, vamos Un, dos, tres Pan, un, dos, pan Ahí mejor, ¿no? Ahí está escrito A ver, quita la palabra que te indica Pa, 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 la, la Uno Pa, pa ¿Se dice cuenta? Pero deja lo que estoy platicando con él Después voy a mandar arriba Un, dos Un, dos Un, dos, tres Va Pa, pa, la, la Pa, pa, la Pa, pa, la, 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 la Pa, la, 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 la, la ¡Gracias! 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 Caballeros, ¡ey! Cero movimiento, oiga, ningún miserable que le faltan prendas el día domingo no desfila No, yo no he dicho boina, he dicho guantes Ya está aquí, en su imaginación, en la imaginaria, ya está cómo van a desfilar el día domingo Hoy día tenemos un grupo que viene a cortarse el cabello Más tarde tiene el otro grupo y mañana tiene el otro grupo Ya saben quiénes están encargados de la supervisión Control y verificación ¡Descanso! ¡Yo! ¡Atención! ¡Yo! ¡Yo! ¡Es más glorioso Batallón Perú! ¿Soy un alumno aguerrido? ¡Soy un alumno aguerrido! ¿Porque estoy preparado? ¡Porque estoy preparado! ¡Para lograr la victoria! ¡Para lograr la victoria! ¡En los desfiles con valor! ¡En los desfiles con valor! ¡Con marcialidad! ¡Con marcialidad! ¡Y la gallardía! ¡Con la gallardía! ¡Me caracteriza mi sangre granate! ¡Me caracteriza mi sangre granate! ¡Porque un verdadero San Josefino! ¡Porque un verdadero San Josefino! ¡Siempre tiene presente! ¡Siempre tiene presente! ¡Que los deberes! ¡Son más que los derechos! ¡Son más que los derechos! ¡Porque somos unidos! ¡Porque somos unidos! ¡Podemos lograrlo todo! ¡Podemos lograrlo todo! ¡Por lo que fuimos! ¡Por lo que fuimos! ¡Por lo que somos! ¡Por lo que somos! ¡Y por lo que seremos! ¡Y por lo que seremos! ¡Batallón Perú! Colegio Nacional de San José Son José Son José Son José Son José Una de héroes Tierra por el Marioso HIC 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 ¿Cómo está su moral? ¡Solta! ¡Muy alta! ¡Como en todas las noches de estrellas! ¡Un despeño, un despeño, un despeño! ¡San José! ¡Las, las, las! ¡La mente, gobierno, el cuerpo! ¡La mente, gobierno, el cuerpo! ¿Listo para el desfile? ¡Listo! Colegio San José Bien uniformados Desfile Esas correas Bien empalmadas Bien elegantes ¿Comprendido? ¡Señor! ¡Sí, señor! En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Ya saben, caballeros Las indicaciones están dadas Señores Con todos ¡Rompan! ¡Filás! Demuestren Si son Verdaderos San Josefinos Me parece mal a la bandera ¡Atención! ¡Atención! ¡Sin compás! ¡Arche! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Já! ¡Atención! Salve ¡Vamos a darle nuestro homenaje a la juventud San Josefina! ¡Vamos a darle nuestro homenaje! 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 ¡Vamos a darle nuestro homenaje!